Hola a toda la comunidad coleccionista, yo soy Jonathan Acero y bueno pues en esta ocasión toca el turno a hacer la revisión a dos figuras que pues digamos que pues son las más populares o las más buscadas o las más gustadas de la serie de Spiderman 1 y Spiderman 2 de Toy Biz, esta de Spiderman 1 lanzada en el 2002 y esta de Spiderman 2 lanzada en el 2004 por la ya desaparecida Toy Biz y son los Spiderman que son super posteables o más bien este es el Spiderman más articulado o más posteable y este es el Spiderman super posteable porque tiene más articulación entonces pues vamos a hacer la revisión de las dos figuras bueno vamos a empezar con la del 2002 y aquí podemos ver que traía de accesorio y trae esta icónica águila que es pues prácticamente una base que tú la puedes poner pues en donde quepa y con este tornillo de acá la ajustas para que se quede fija y tú puedes posar la figura de Spiderman en esta parte de aquí arriba trae este cordón que es una telearaña y si uno le aprieta el botón se regresa el cordón ok a veces esta pieza que ven aquí para los dioramas y para lo demás que quieran hacer es más cara esta pieza que muchas otras figuras ok es una buena pieza y así es como viene aquí la pueden ver que es de un plástico en color gris o más bien es un plástico en color negro y todo lo que ven aquí en pintura en color gris pues es una pintura para que se vea como si fuera hecha de materiales no sé cemento etcétera piedra así se supone que esto está en uno de los edificios donde Spiderman pues está esperando a entrar en acción y la base lo que está aquí que conecta con esta base si es un plástico en color de hecho se puede quitar vean es un plástico o la pinza pues o este para agarrarla es un plástico en color gris sale entonces aquí ya nada más se mete en este carril y ya está y eso es lo que yo quería enseñarles que trae con esta trae esta este pues gran pieza esta gran base por decirlo así o este gran accesorio porque pues ayuda mucho a hacer dioramas y gusta mucho a los coleccionistas bueno y quiero decirles que esta pieza de Spiderman 2 la super posteable esta yo la conseguí se la compré a un cuando estaba yo en grupos de Facebook hace muchos años un compañero que pues entró en una crisis económica decidió vender toda su colección y yo le compré esta figura luz entonces no tengo la base original que trae que es algo parecido a esto vale pero no tengo la base original de esta pieza pero bueno se la compré porque estaba como nueva esta figura y bueno pues era una figura que iba buscando algún tiempo y en aquel ayer en el que se lo compré que estoy hablando que fue por ahí del 2008 pues no había este boom que hay este hoy por coleccionar y la verdad es que esta figura me acuerdo que me la vendió en 300 pesos y bueno pues hoy en día ven que pues es una de las figuras más buscadas pero obviamente para pagar lo que piden tiene que estar en su caja en ciertas condiciones y demás pero pues es una figura muy gustada y muy buscada eso era todo lo que les quería decir que no tengo la base original con la que venía esta figura bueno vamos a empezar midiendo la figura de la película número 1 del 2002 esta figura mide pasaditos los 15 centímetros 15 centímetros y un par de milímetros más vale aquí la pueden ver en estos tonos como ustedes pueden ver la cabeza se puede hacer un poco para arriba un poco para abajo el cuello gira a los 360 grados ok los hombros giran 360 se pueden hacer un poco para acá para los lados ok no tiene articulación en el bíceps tiene doble punto de articulación en lo que son sus codos sale la el el antebrazo puede rotar y la muñeca tiene esta articulación y los dedos tienen articulación en los de en medio miren ahí están los de en medio para hacer pues su disparo de telaraña ok ahí lo pueden ver la verdad es que es una figura muy muy padre y bueno recuerdo que cuando la tuve me dio mucho mucho gusto perdóname si tiene articulación en el bíceps ahí la pueden ver 360 la vez que apenas nota y eso es lo lo bueno de la figura y bueno la articulación que tiene aquí en el pecho que pues prácticamente la articulación que tiene en el torso permite que hagamos un poco para adelante la figura prácticamente un poco para atrás y un poco para los lados la verdad es que no se mueve mucho es nada más para moverla así un poquito no se mueve mucho tiene 360 en la cintura ahí se puede ver podemos hacer la pierna para adelante y para atrás pues un paso normal si su cadera termina en una U pero si permite hacerle un poquito para atrás nada más y podemos hacer esto para adelante así es como lo permite este es el rango que tiene de apertura de piernas que pues es bastante bueno y como debe de ser para un personaje como el de Spiderman los muslos giran 360 ahí lo pueden ver y tiene el doble punto de articulación en sus rodillas la pantorrilla se puede mover 360 y el bíceps puede hacer para abajo se puede hacer para arriba un poquito a los costados y tiene esta articulación de punta que tanto le gustaba a Toy Biz entonces véanla y la verdad es que pues es una figura muy articulada para la época del 2002 por eso era la más posteable y ahí la pueden ver es una es una muy muy buena figura vamos ahora a ver la del 2004 vamos a empezar midiéndola esta figura tiene un tamaño exacto de 15 centímetros y medio es decir es unos milímetros más grande que la otra figura bueno vamos a ver las articulaciones la cabeza puede hacerse un poco para arriba un poco para abajo y también el cuello lo podemos rotar lo podemos mover un poco no sé si mueve 360 la verdad es que no quisiera hacerla para no lastimar la figura tiene esta articulación de mariposa en los hombros que permite expandirlos mucho para arriba vale así es como está incluso se pueden hacer vean un poco para atrás y un poco más para adelante entonces pues ahí de entrada ya tiene más articulación que la otra figura podemos girar el hombro 360 grados tiene 360 en el bíceps el doble punto de articulación en los codos 360 en su antebrazo la muñeca vean como se puede mover hacia los lados y tiene articulación en cada dedo de los cuatro dedos y el nomás el pulgar se queda ahí fijo lo mismo pasa con la otra mano el dorso en esta ocasión permite que giremos 360 la figura y podemos hacerle un poquito para atrás un poquito para adelante la verdad es casi nada pero la otra articulación que está prácticamente abajo del pecho es así en la parte baja de lo que es su torso permite que le hagamos para adelante regresar a su lugar y hacerla para atrás miren entonces pues tiene mucha articulación como lo pueden ver 360 gira su cintura vale este es el rango que tiene de apertura de piernas que es bastante bastante bueno 360 gira su muslo podemos hacer la pierna para adelante y para atrás pues prácticamente nada se estorga con la cadera totalmente vean no permite que se haga para atrás ok el doble punto de articulación en sus rodillas y sus pantorrillas giran 360 su piso se puede hacer para abajo para arriba prácticamente nada hacia los lados y tiene esta articulación en la punta que ya saben que le encantaba a Toy Biz y bueno pues ahí pueden ver por eso es que esta le dicen el Spider-Man super posteable la verdad es que esta tiene muchísima articulación bueno aquí podemos ver las diferencias una pues ya vimos que es un poquito más alta la figura del 2002 a la figura del 2001 de pronto el 2004 era el 2002 es un poquito más alta y ahí se nota son unos milímetros la otra es que los tonos tanto del rojo como del azul cambian sin embargo seguimos teniendo este relieve este en todo lo que es el cuerpo pero vean cambian y si pues es un poco más brillante el rojo o más claro el rojo de la 2004 que el de la de 2001 pero bueno pues está bien para tener pues que las figuras sean diferentes no imagínense que tener dos figuras igualitas pues que flojera no así luego pasa entonces es bueno que tengan ciertas diferencias entonces prácticamente pues son dos moldes muy diferentes desde la articulación que tienen en la pierna y demás pero las dos figuras de verdad son muy 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 buenas y aquí están todas mis redes sociales por si gustan seguirme y bueno ahí también está mi correo electrónico por si quieren comentarme algo de manera más personal y que no quieran que sea público como aquí en los comentarios pues lo pueden hacer pues miren aquí está la figura del 2002 todo lo que son sus pies y su pantorrilla es un plástico en color rojo y la red es una aplicación de pintura en ese color que ven que es como grisáceo que es un poquito brillante no llega a ser plateado pero si tiene algo de brillo y su media pantorrilla hasta toda la pierna es un plástico en color azul con con relieve ¿sale? y ya lo que es la parte de la cadera el dorso toda esta parte que ven aquí arriba los brazos la cabeza es un plástico en color rojo tiene aplicación de pintura aquí en lo que es la cadera en azul ¿ok? y bueno toda esta parte de acá que ven de la araña también es una aplicación de pintura en rojo ¿sale? aunque no estoy seguro que es una aplicación de pintura sino más bien puede ser el mismo color del plástico pero no no se alcanza o sea se percibe así como lo oyen ¿no? y aquí si se ve muy claro que bueno pues todo lo que es azul es una aplicación de pintura muy bien lograda toda la red que ven ustedes de su telaraña de su traje es una aplicación de pintura en este gris que les digo y en algunos casos pues es algo brilloso ¿no? los ojos están en plateado ahí lo pueden ver en blanco y el contorno es en color negro y la araña está mal pintada en negro ¿no? pero bueno pues ahí está y bueno pues ahí está esta figura que de verdad es pues es muy muy buena bueno amigos y aquí está el Spiderman Super Postale del 2004 y prácticamente es las mismas características el pie y la pantorrilla son en plástico en color rojo la media pantorrilla hasta todo lo que sube este la pierna es un plástico en color azul ok y ya lo que es la cadera lo que es la cadera todo lo que es pues el torso los brazos la cabeza es un plástico en color rojo y todo lo que ven en azul pues es una buena aplicación de pintura la verdad es que está muy bien hecha muy bien lograda aquí alcanzaba alcanzo a ver que las articulaciones de la rodilla tienen ahí los pues estos los las uniones se alcanza a ver ahí que está pintado de azul entonces la verdad es que pues pudiera ser que toda esa parte de la articulación este sea un plástico en color rojo y está pintado con azul aquí se alcanza a ver que está pintado de rojo o sea el rojo con azul pero ya toda esta parte de aquí si se ve que es un un plástico en color azul y vean la verdad es que es una muy muy buena figura toda ahí vemos la araña está un poco mejor pintada esta que la otra en negro y en la parte de atrás vemos la araña también está pintada si si está pintada de rojo es un rojo diferente de color plástico y toda la tela araña de su cuerpo pues tiene esta aplicación de pintura como pues esta si está un poco más plateada ok y bueno pues ahí la pueden ver y pues también es una gran figura y hoy en día bueno con esto de pues lo que acabamos de ver en los cines en esta en este 2021 aunque el video ya está en 2022 pues pues prácticamente estas figuras se revaluaron mucho porque ahora todo el mundo las quiere para que sean parte de su colección pues aquí están este par de joyas hechas por Toy Biz la verdad es que son esas figuras que pues uno las compró en el tiempo que salieron las películas pues para tenerlas como recuerdo porque las películas sin duda la 1 y la 2 fueron las mejores y bueno pues aquí están este par de figuras y ahora les voy a enseñar cómo se ven junto a otras figuras aquí pueden ver cómo se ven junto a la que quizás sea la figura más buscada de la serie 1 del 2002 el Spider-Man con su traje de luchador ahí lo pueden ver o Peter Parker con traje de luchador aquí la tenemos junto a esta figura de Peter Parker siendo Peter Parker ahí pueden verla con su mochila acuérdense que esta figura pues se le llena de agua esta esta mochila y por aquí por este hoyito que ven aquí tira agua ahí está su cámara vean sus lentes también vean el detalle que tiene sus tenis y demás es una figura con muy poca articulación pero el esculpido la verdad es que es increíble por eso es que esta figura sí sí es hace diferencia en una colección ahí la pueden ver aquí las pueden ver junto al Spider-Man con daños de batalla ahí la batalla que tuvo contra finalmente contra el el Green Goblin el Duende Verde y ahí vean cómo se ve esta gran figura también aquí podemos ver esta figura también de la serie de Spider-Man 2 y es la figura que trae como base los tentáculos del Doctor Pulpo y pues es un mecanismo que hace que la figura pues salte antes de ser atrapada por los tentáculos hay un video de esto al final del video en los recuadros voy a dejar este video para que vean la revisión de esta figura y aquí está esta figura de Peter Parker bueno más bien la figura de Spider-Man con la cabeza de Peter Parker también es de la serie 2 de Spider-Man 2 aquí vean cómo se ven las dos figuras junto a este par de figuras de los cuatro fantásticos también de Toy Bees aquí junto a la figura de Amazing Spider-Man de la película número 1 y finalmente junto a la figura de Amazing Spider-Man 2 bueno amigos pues espero que este video les haya gustado los hayan entretenido y lo más importante pues que conozcan estas figuras y que si las llegan a ver en algún lugar y están a un precio que ustedes consideran que vale la pena pagar por ellas pues se hagan de ellas como siempre les mando a la mejor de las vibras y que tengan ustedes muy felices colecciones ¡Gracias!